Como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer, yo aquí te quiero comer Hey, Tomioka-san Tumtum ¿Cómo, gracias? ¿Cómo, Tomioka-san? Can do it to the Elf ¿Cómo, Tomioka? Tomiichi should help me Why he killed the ride Gracias por el amor del patron y tome yaka Mira, así se mata Dead, 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 Dead... Tomiachi, Tomiachi... ¡Ogre Tomiachi! ¡TOMIachi!!! ¡Vacemos en maravillaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!